Hola amigos de Factor Maya Ahora vamos a ver algo muy interesante Algo que en mi caso particular Ha sido de muchísima ayuda Dado que tuve muchos conflictos Debido a mi familia Y básicamente esta canalización Me respondió a todas las preguntas que tenía Para todos aquellos que Vibran diferentes a sus familias Y a veces se sienten mal Quizás esto pueda ser Un apoyo como lo fue para mi Soltar a tu familia de nacimiento Os dejamos con la importantísima Canalización de GESHO A través de Pamela Cry Soltar a tu familia de nacimiento Dadas las fechas actuales Esta canalización es de la máxima actualidad Y viene a arrojar una enorme luz Sobre todo el tema de las relaciones familiares Y de nuestra misión en la vida Algunos de vosotros ya la habréis recibido La hemos mandado más de una vez No obstante por su importancia Es una canalización que conviene leer Esta canalización se mantuvo El 10 de octubre de 2004 En nuestro lugar de trabajo en Tierbrook El texto hablado Ha sido luego corregido en cierto modo Para facilitar su lectura Este mensaje fue traducido Desde el holandés al inglés Por la doctora Wendy Hillysen Y luego desde el inglés al español Por Sandra Gusella Querida gente Es para mi un gran placer estar con ustedes nuevamente Cuando estoy con ustedes Y hablo a través de Pamela Siento su presencia y los veo como energía de luz Buscando su camino a través de un mundo oscuro Donde a menudo encuentran dificultades y energías Con las cuales no saben como tratar Todos ustedes son valientes guerreros Su sola presencia en un cuerpo físico En la tierra Habla de su enorme coraje y disposición para luchar Con las energías oscuras Y con los obstáculos que encuentran dentro de ustedes mismos Pamela está preocupada por la palabra luchar Que uso aquí Pero yo sin embargo uso la palabra aquí Porque ustedes en cierto modo Son luchadores Luchadores que no solo resuelven dificultades Con el amor del corazón Sino con la espada del discernimiento Discernimiento significa Ser capaz de reconocer claramente Cuando las energías no están en armonía con las suyas Por lo tanto Ustedes pueden soltarlas de su campo de energía El discernimiento es la energía de la espada La energía masculina Y la importancia de este A la luz del tema que voy a discutir Hoy Es grande Quiero hablar acerca del periodo de transición Como ustedes lo llaman El periodo que a veces es llamado La transición de Pisces a Cuadro O de la tercera a la quinta dimensión El camino ascensión 2012 Ustedes le han dado muchos nombres a esta transición energética Que está actualmente aconteciendo en su esfera terrestre Yo no quiero hablar acerca de esta transición en términos de eventos externos En términos de predicciones sobre lo que va a suceder en su tierra Por ejemplo Sobre el número de terremotos o catástrofes que aún deberían tener lugar Antes de que el cambio pueda ser completado Yo quiero hablar acerca del cambio del corazón En muchos de ustedes hay una necesidad de una cierta seguridad Por esta razón Ustedes a veces confían en las teorías sobre la transición Y en las predicciones acerca de las cuales leen o escuchan Ustedes se dejan llevar por motivos de temor Y o curiosidad Pero al hacer esto A veces pierden de vista el hecho de que las mismas energías turbias Pueden estar asociadas con esas predicciones Por lo tanto Yo les pido Que cuando lean acerca de predicciones del futuro Acerca de este periodo de transición Siempre pidan la fuente Pídanla con su corazón Solo sientan de que fuente energética vienen esas especulaciones Esas teorías sobre la transición Usen la espada de su discernimiento Yo los aliento mucho a comprender este periodo de transición En términos internos Por consiguiente Hablo de la transición de la conciencia basada en el ego A la conciencia basada en el corazón He descrito en detalle esta transformación interior En las series de los trabajos de luz Que se encuentran en el sitio web De Pamela y Garrett Hablo en estos términos Porque se trata de una transformación interior Que todos ustedes pueden sentir adentro No hay nada fuera de ustedes que necesiten para este cambio Y nada fuera de ustedes puede abstenernos de esto Tampoco hay un límite de tiempo Un periodo en el cual Algo haya tenido que ser hecho a tiempo Es una transformación interior Que ustedes Personalmente y singularmente Van haciendo paso a paso En esta canalización Quisiera ilustrar este proceso de transformación Del ego Al corazón Con un tema con el cual Todos ustedes Están profundamente implicados La relación con su propia familia De nacimiento Como ustedes Se relacionan con su familia Dice mucho acerca de su propio progreso En la transición de la conciencia basada en el ego A la conciencia basada en el corazón Su nacimiento aquí en la tierra Puede ser comparado Con una especie de caída en la oscuridad Pero no conectada con ninguna asociación De pecado y culpa Es realmente una zambullida La profundidad Que ustedes tomaron Conscientemente Desde una cierta capa Dentro de su alma En el momento en que ustedes se sumergen Sin embargo Están en un estado de inconsciencia Luego están inmersos En el mundo de la materia En ese momento Ustedes arriban Al útero de su madre Por un lado Ustedes llevan consigo Una energía muy brillante La energía del hogar Ustedes aún recuerdan Cómo es estar en el otro lado Ustedes recuerdan El amor que sentían A su alrededor Como algo natural Y la unión Con todo lo que es Todo lo que vive Cuando ustedes Desciendan a la tierra Como un embrión Estas energías del hogar Aún están fuertemente Con ustedes Pero al mismo tiempo Ustedes se confrontan Con lo que yo llamo El paradigma de los padres Paradigma es una palabra Que significa tanto Como visión del mundo Pero esta abarca Mucho más que eso No sólo contiene No sólo contiene Los pensamientos Y convicciones De sus padres Sino también Sus sentimientos Sus emociones Más profundas Toda esa red De seguridad Es el paradigma Adentro del cual Se sumergieron Como una nueva alma Que viene a la tierra Al comienzo De su nueva encarnación Ustedes están inmersos En la realidad De la tercera dimensión O como a mí me gusta llamarla El mundo De la conciencia Basada en el ego Como está representado En sus padres Esta es una realidad Energética En la cual Predominan ciertas ilusiones Quiero mencionar aquí Las tres ilusiones Más importantes Uno La pérdida de la maestría La primera ilusión Es la ilusión De la pérdida de la maestría Esta ilusión Les hace olvidar Mientras viven Trabajan Y están vivos En la tierra Que ustedes son Los creadores De todo lo que sucede En su vida Ustedes no reconocen Lo que sucede En sus vidas Como su propia creación De vez en cuando Ustedes piensan Que son una víctima Ustedes creen Que hay poderes Más grandes Que ustedes Que pueden hacer Y planear su vida Esta es la pérdida De la maestría De la maestría